Dime por qué Todo tiene sentido si me ves ¿Por qué me siento vivo si estás tú? ¿Por qué me he hipnotizado con tu luz? Siénteme, sabes que te necesito otra vez Y no puedo esperar, sabes que Quiero estar contigo una vez más Encontré quien alivia mi alma Con cada mirada Con cada palabra Y en tus manos siento la palma Tu aura me abraza Su color me llama Dime por qué Solo contigo pude entender Que las estrellas brillan en tu piel Para encontrarnos en el universo Siénteme, sabes que te necesito otra vez Y no puedo esperar Y no puedo esperar, sabes que Quiero estar contigo una vez más Encontré quien alivia mi alma Encontré quien alivia mi alma Con cada mirada Con cada palabra Y en tus manos Y en tus manos siento la palma Tu aura me abraza Tu aura me abraza Tu aura me abraza Siénteme, sabes que te necesito otra vez Y no puedo esperar, sabes que Quiero estar contigo una vez más Encontré que me alivia mi alma Y en tus manos siento la calma Y en tus manos siento la calma